ah dios porque siempre cuando de grabar estoy empezando a toser dios dios en serio hola a todo el mundo cómo está cómo les va cómo les ha ido espero muy bien sinceramente estoy contento señoras y señores estoy contentísimo acaba de ver un película aún que antes de comenzar antes de comenzar antes de comenzar de comenzar a chumpar medias antes de comenzar a decir cosas buenas y cosas malas de la película que me pareció a mí ya se la saben un like se agradece me gusta también y si pueden suscribirse pues suscríbanse que es gratis y a ver si rompemos la red de los 550 ahí que ya está un poquito ya estamos a 8 suscriptores ya muchísimas gracias 542 pensé que a los 30 suscriptores iba a morir este canal pero me equivocado gracias gracias bien duro de matar la jungla de cristal la hija póngale el título que ponga que quieran ponerle el país donde esté ciertamente no deja de ser un peliculón un peliculón tremendo un peliculón majestuoso un peliculón bien escrito con actuaciones realmente no voy a decir que sarcástica sino actuaciones buena onda donde los personajes se toman en serio donde la situación es realmente muy delicada por decirlo de alguna manera aunque pasa esta parte de ficción en realidad todo el tiempo una película más que interesante una película de los secundarios te dejan algo dramático de corazón hay cierta alusión a hacer una película pro policía o sea pro policía quiere decir que son personas que que cuidan de la ley que nos cuidan las espaldas y que nos protegen no pero al mismo tiempo se burla de la jerarquía policial se burlan de que las policías hay policías que simplemente por el hecho de tener un rango mayor se cree mejor que para todo el mundo agarrar la situación x sin saber nada y mandar por mandar cualquier situación así porque si no como diciendo no te preocupes yo soy el sargento el coronel yo que sé de la policía de nueva york yo acá les muestro la placa esto es terrorista y los terroristas ahí van a tener miedo yo soy el fbi que se yo este escalonamiento de poder absurdo tonto y tiene esa crítica hacia la policía desde el más noble sentido de decir son gente que se le juega por que las personas estén bien pero al mismo tiempo no dejan de criticar que por ciertamente tener un rango se vuelven estúpido se vuelven estúpidos y quieren ser los héroes ¿no? de ciertas situaciones y ellos se van a hacer ciertas tonterías que al público en general le termina perjudicando así que tienen ese balance muy bueno pero más mejor es como está hecha la película bien filmada Dios santo es que tengo que decir esta parte bien filmada porque cada vez que estoy viendo la película moderna que me gusta poner de 2022 a 2023 y veo como filman los nuevos directores que supuestamente son talentosos porque son muy diversos y veo como ponen las cámaras de mal y veo como desenfocan y veo como cuando un personaje habla no lo muestran y muestran cosas que no interesan y no saben resaltar nada pues ver una película bien hecha bien filmada donde las cámaras están bien ubicadas es como uno hace es decir ay Dios santo que rico que rico ay Dios que rica agua mineral que rica que rica brisa que rica brisa es mirar películas viejas así que la filmación está muy bien hecha el guión está muy bien escrito tiene su principio donde nos ponen los personajes no te dicen directamente la situación del personaje con su esposa no te lo tienen que decir te lo van descubriendo capa por capa por cómo se habla por cómo se presenta el personaje principal Bruce Willis que es dentro de una dimosina la parte de frente con un moreno y ambos hablan y te dan la información necesaria del protagonista de una manera cool, rápida, al punto no te pone como tipo anime con una introspección con un flashback contándonos las miserias del mismo simplemente él va habla cuando discute con su esposa porque es una de las primeras cosas ahí ya te vas viendo cómo está la situación del protagonista y te lo van desvelando de a poco te lo van mostrando la piernita luego el muslito ahí se va desnudando de a poquito lo que viene siendo la presentación de los personajes el villano impactante es un villano que quiere lo que quiere que no le importa nada que mata que tenga que matar un tipo que el mismísimo protagonista sabe que es un psicópata a muerte y te lo hace entender un villano bien escrito va bien bien escrito el villano y los secundones del villano también hay ciertos tramas sub-tramas ahí que hay también están bien desarrollados y que todo tiene que pasar por una alguna razón importante y en específicamente para que haya unas consecuencias para que la película siga funcionando siga avanzando siga siga estando activo armado y peligroso siga teniendo sentido y la película te lo presenta así toma ¿eh? es de que este este villano el villano villanoso que tenía su plan perfecto bueno McLean le acaba de robar esto entonces significa que eso otro lo acaba de arruinar y así es como se frustra el villano y quiere resolver eso y todo el tiempo así y todo el tiempo así y todo el tiempo va jugando va jugando a la película por acá por allá y te termina dando una hora más que interesante donde las dos horas se llevan y no se siente que sobra ni un minuto o sea absolutamente todo lo que está puesto en el en la cinta se nota que está puesto por algo y hace que la película siga avanzando y siga siendo amena disfrutable dramática no se interrumpe con chistes hay momentos serios hay momentos donde son muy tensos pero no no tan tensos como para que uno se agarre y se deprima ¿no? sino tensos en el sentido que hay lucha acción no es una película de tiroteos infinitos pero cuando tiene que haberlos los hay y el villano impone y el héroe uno quiere que gane es una película yo no sé si tuviera que hacer una analogía como tal a la película yo diría que es una película como si fuera una persona que uno no sabe por qué no tiene idea por qué pero te cae bien mira que hay personas que ni siquiera nos hablamos todo eso y por cuestión de piel o sea por por intereses mutuos por sentimientos o por algo por el estilo te cae mal y hay otras personas que simplemente también por la presencia por Laura por te cae bien pues esta película cae bien es una película cool es una película buena onda es una película que uno lo ve y ese acá realmente lo esté pasando pipa tras pipa repipa no sé allá en España me intentará una película no la recomiendo la super mera recomiendo una película bien hecha hay un detalle que no me no me terminó convenciendo lo que entiendo es que para resolver una una subtrama de la mejor manera posible que no lo veo necesaria nada por el estilo pero para que todos tengan sus finales felices que la voy a comentar en un par de minutos pero en si la película tiene muy buenos momentos buenas peleas buenos tiroteos los malos son malos y el bueno es bueno y la situación se siente trágica y difícil en todo momento una película por favor una película bien hecha que este año que este año ya va a cumplir sus treinta y cinco primeritos años o sea treinta y cinco años ya de esta película dentro de cinco años van a cumplir cuarenta años y Dios mío y después va a cumplir dentro de quince va a cumplir cincuenta es donde estaremos nosotros ¿no? así que lo único que puede ser de esta película es película recomendadísimo si están un sábado aburridos y no tienen ninguna película para ver así nomás y no han visto duro de matar uno porque tienen algún prejuicio de películas viejas yo no soy viejo yo soy moderno porque de nuevo es cool y lo viejo caca pues les recomiendo mirar esta película en serio les recomiendo un montón ahora la parte con spoilers lo que no me terminó convenciendo la película es resulta que McClane el protagonista lucha en el primero contra un terrorista y que por cierto ese terrorista que lucha primero es el que hizo después de Dunbar actorazo actorazo y acá aparece poco apenas aparece pero Dios mío que presencia en serio que actor y que buena presencia tiene a pesar de ser un secundario un terciario que solamente está para ahí para iniciar algo tiene una pelea con McClane McClane mata lo mata o se muere como he dicho el terrorista en la pelea puni pin pum pam y el hermano es otro terrorista que está con él por decirlo así el hermano se quiere vengar de McClane obviamente no saben quién es durante toda la película hasta los últimos media hora no saben quién es McClane los terroristas hasta que descubren quién es y tiene una lucha el malo maloso con McClane y McClane lo cuelga de una cadena lo pone arriba de un estandarte y básicamente le faltaba que le clavara un puñal en el corazón para matarlo y recontra matarlo o sea estaba muerto muertísimo a lo largo de la película encontramos que hay un policía que no usa armas porque el policía había disparado a un chico de 13 años equivocándose por error y toda la cosa y esa trama lo tenía de toda la vida o sea es un subtrama que no tiene absolutamente nada que ver con la trama principal pero hay que darle emoción a la película y por lo menos uno dice ay dios mío como es que difícil es ser policía ¿verdad? y al final de que se termina la película y todas esas cosas y bueno Bruce Willis se encrocuenta con su esposa se dan besos abrazos y todas las cosas aparece este malo maloso que se quiere vengar de McClane por matar al hermano y el policía le dispara el policía que no puede usar arma pues le dispara un tiro en la frente un paratiro lo termina matando pero mal lo que a mí no me agradó voy a decirlo entiendo que esa escena final fue para terminar la subtrama del policía que puede volver a usar su arma y se redime de alguna manera con esta situación lo super mega recontra entiendo pero mal o sea lo entiendo de una manera impresionante pero lo que no me sale es que durante toda la película tenés ciertas coherencias y la llevan a cierta coherencia y que me hayas colgado a un tipo con una cadena asfixiándola hasta la muerte y es más hay una escena donde bajan los rehenes bajan y te muestran el tipo colgado de la cadena sacarlo para que nos remate el policía este y tenga su redención pues es como que bueno no me terminó cuadrando que a ver es una película que te tenés que pagar el cerebro y no deja de ser recomendable por esto pero me tenés una cierta coherencia bien pensada durante toda la película para que al final uno que supuestamente está muerto no lo esté que es como que bueno si está insisto insisto y re insisto y re contra insisto entiendo el por qué se hizo que es para resolver un problema que no se no se ahondó tanto durante la película no tiene peso en la trama principal pero ahí fue un tipo me se molestando el cómo lo terminan resolviendo pero en fin es un pequeño detalle que simplemente a mí no me terminó agarrando la película en general está bien hecha voy a seguir insistiendo es una película que si les gusta le agrada la acción más que nada los tiroteos la lucha y un poquito de drama que acá tiene mucho drama pues esta película es recomendadisimísima más allá de esto un 9 para mí cerrado una película de acción simple un poco clichesca y súper entretenidísima duele de matar señores voy a ver si me recuerdo de verla 2 en estos días que también tengo que ver Matrix recalada para recordarme algunas cosas y así vamos a estar comentando algunas secuelas que me he dado cuenta que secuelas no he comentado casi ninguna bueno en fin muchas gracias por todo perdón por tampoco ya se agrazan un like un me gusta un se agradece seame mi tiktok porque en tiktok estoy como quito-bajo 903 y ahí me pueden seguir y por mi parte me despido nos veremos hasta la próxima adiós un saludo un saludo